Yo fui coherente con mi discurso, yo renuncié al partido panameñista con mucho dolor, en mi corazón sigue siendo panameñista, los panameñistas fueron los que me dieron la oportunidad a mí de llegar a ser diputada y de ser quien soy hoy políticamente, pero la verdad como se está administrando el partido va rumbo al barranco, Blandón mirándose el ombligo, ese estilo guabinoso, ese estilo retardado al opinar, hoy habla con Martinelli, mañana habla con Lombana, el otro día con Rómulo y a la final está viendo cómo queda él bien y su círculo cero. Y yo creo que esa no es la manera correcta de llevar un partido político, así que sí, vamos a contar con el apoyo de muchas personas y yo estoy dispuesta a salir, a escuchar, a seguir conociendo los problemas de la ciudadanía. Y realmente viendo esto que se está dando en la asamblea, entiendo por qué mucha juventud no quiere participar en política. Todos los días esta asamblea está haciendo un show, entonces nos quejamos de que el legislativo no es bien visto, pero es que nosotros mismos nos estamos prestando para que no sea bien visto. Mami, tú estás bien bonita y hueles como a fresa, y la gente es brava, brava y molesta. ¿Ves? Una pastillita, tafil, y todo se arregla. Como una diablita, con ese cajetón, y esa cinturita, tú pareces una abejita, cuido que me pica. Ya lo te dije, si tú quieres trabajar un mes y medio, es con Vigil, si tú quieres trabajar por cinco años, es conmigo. ¿Vale? ¿Vale? Oye, me estoy pegando en el pecho, me voy a sacarte el corazón, porque voy a hacer como la Barbie. Tú eres malo, tú eres igual.